Aunado a que no le invertía al establecimiento, y por eso, el lugar violaba muchas reglas de protección civil, cerraron Jim de Marta Julia por no pagar impuestos. La revista TV Notas publicó en su más reciente edición que la actriz está desesperada, pues el pleito legal que tiene con su ex Salvador Ibarra ahora se le suma a la clausura de su gimnasio. Según una fuente cercana a Marta Julia, a la intérprete no le está yendo nada bien, asegurando que el local está cerrado desde el 1 de julio y no tienen idea de cuánto reabrirá. Asimismo, la supuesta informante detalló que lo sucedido fue la consecuencia de años de una mala administración de Marta. Especificó que el gimnasio lo abrió con Eduardo Rodríguez en 2012. En ese entonces, ellos eran pareja y les pareció una buena inversión, pero apenas pasaron unos meses cuando surgió los problemas entre ellos por la avaricia de la estrella de televisión, engañándolo para quedarse con todo. La fuente también contó que realizó una mala administración evadiendo impuestos ante la Secretaría de Hacienda, aunado a que no le invertía al establecimiento y por eso el lugar violaba muchas reglas de protección civil, por donde supuestamente comenzaron las investigaciones. Cuando las autoridades fueron a hacer una revisión sorpresa, descubrieron que el lugar no tenía salida de emergencia, extintores, botiquín de primeros auxilios, señalizaciones ni un área especial para atender una emergencia en caso de un accidente. Por esa razón, antes de que clausuraran el lugar, muchos clientes se fueron. La persona en cuestión sostuvo que la actriz está tan desesperada que pensó incluso en quitar los sellos, pero el abogado que la asesora en su pleito legal con Salvador Ibarra le dijo que ni se le ocurriera, ya que son como cuatro años de cárcel y se haría acreedora a una multa. Por el momento, Marta Julia deberá pagar las multas, cumplir con lo que exige protección civil, comenzar a darle prestaciones a los coach y ponerse al corriente con Hacienda, situación que la tiene al borde de un colapso porque perdió su exclusividad y sigue pagando la renta. En otras noticias de la intérprete, fue cuestionada en el programa de primera mano sobre ese sonado romance que llegó a su fin en 2004 con Gabriel Soto, a quien ella ha calificado como el amor de su vida. Gracias por ver el video.